En ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios, Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, Llenaste el lugar de tu presencia, haz descender tu poder, A los que estamos aquí, en ti Jesús, en lo que harás en mí, Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí, recibe toda la gloria, Recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, Recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios, José de Dios,promwhicho Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria,